Decido dejar mi sueño por el cual trabajé 50 años porque Colombia no tenía esperanza. Porque yo era un colombiano como la gran cantidad de personas de este país que se iba del país y lo podía hacer económicamente. ¿Qué pasa con las personas que se sienten hoy desesperadas como me sentía yo pero no pueden irse del país? Y decidió sacrificar todo. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién es quién? Hoy traemos una sorpresa, un personaje que ha sonado mucho en los medios últimamente. ¿Por qué? Porque decidió que es un empresario que quiere ser presidente. Hemos visto una acogida impresionante en este sector empresarial en donde una persona que no había estado en ese zonajero político hoy ya está hablando de sus programas, de sus planes de coyuntura y de que quiere ser presidente. Bienvenido Santiago Botero. Adriana, muchas gracias a ti, a todo el equipo, literalmente, y a todas las personas que nos van a ver. Tú sabes que yo tengo un socio que es Dios y por eso aprovecho de regalarle lo que mejor le pueda a las personas que es bendecirlos a todos y a todas sus familias. Bueno, si yo he visto que en las redes sociales dices que eres el soldado de Dios. Sí, señora. Me imagino que en esa historia de familia que ya me la irás a contar, tiene un eje fundamental en tu vida y es el tema de la fe y el creer en Dios. ¿Por qué juntas todo este tema entre decirle a la gente que tiene tantas expectativas de lo que va a venir en el 2026 con algo tan fuerte como la fe? No, es algo que yo no lo estoy haciendo por campaña. Yo llevo más de 10 años diciendo a las personas que Dios es mi socio, que a mí me ha ido bien en la vida gracias a que tengo fe, a que nunca le pido nada a Dios, sino que le digo que mándeme lo que él cree que yo necesito. Entonces cualquier cosa que me llegue en la vida yo la aprovecho como una oportunidad y siempre lo he hecho porque yo le quiero dar a la gente la fórmula de la Coca-Cola. ¿Cómo haces para que a mí me vaya bien? Yo vendí mi compañía en pandemia. ¿Cómo transformé un coronavirus en un coronamigo? Yo lo pude hacer porque tenía a Dios de socio, porque siempre sabía que lo podía hacer. Entonces esto no es algo de campaña, esto es algo que siempre llevo en mi corazón y algo que es muy importante, yo siento que Dios me mandó a esto que estoy haciendo por Colombia y por el mundo entero. El mundo entero está con necesidad de desterrar el mal y tenemos que empezarlo a demostrar por regiones y esa va a ser Colombia. Yo creo que Colombia se va a volver el mejor lugar del mundo y vamos a poder demostrar que hacer las cosas bien es mejor que hacerlas mal como hoy en día la gente siente. Y eso es lo que vamos a transformar, darle la oportunidad a las personas menos favorecidas que confíen en que en la abundancia, todos podemos tener abundancia, no tienen que haber pobres. Ese cuentico de que vamos a reducir la pobreza, no, yo quiero es aumentar la riqueza, no de pocos, de todos. Yo quiero que en Colombia y en el mundo entero tengamos una filosofía de abundancia y esa va a ser mi filosofía. Vamos a mirar cómo es esa trayectoria de Santiago, cuál es la historia de Santiago, quién es Santiago Botero. Santiago nace en Medellín. Sí señora, tengo 50 años. 50 años, ¿cómo es esa familia? Yo tengo una familia de origen campesino, mi abuelo era un campesino ganadero que llevaba ganado a pie de diferentes regiones, mi papá un ganadero importante, comerciante en el negocio de las motos, en el negocio de las motos yo aprendí a prestar dinero, yo soy ingeniero agrónomo de una universidad que se llama El Zamorano, es como una escuela militar en Honduras y ahí hice una maestría en Costa Rica en una universidad que ama Incae. Eso es, para que la gente sepa, son las mejores universidades de América Latina en esos dos segmentos, en agricultura y en MBA. De ahí arranco mi parte empresarial, me voy a vivir a Estados Unidos, monto una compañía que en una compañía fracaso, en otra me va muy bien, vendiéndole patacones a pollo tropical fracasé, quebré, después le vendí frijoles a Goya, gané dinero. En ese proceso de Estados Unidos, le cuento a Adrián algo muy interesante, vendía paletas en un carrito de paletas, tratando de sobrevivir, a pesar de que tenía una familia con recursos, pero quería encontrar mis sueños, no quería, literalmente mi familia me decía, vuélvase a Colombia, y yo decía, yo quiero luchar por lo que yo soñé. A los 30 años vuelvo a Colombia y me vuelvo el primer distribuidor de ACATE Motos en Colombia. Cuando ACATE llega a Colombia, había dos almacenes, uno en Medellín y otro en Cartagena, yo era el que manejaba Cartagena, vendían 20 moticos mensuales. Llegué a vender 850 motos mensuales y desarrollé ACATE para toda la costa. En ese momento aprendí a prestar dinero, porque a través del préstamo de dinero, que a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas, ayudaba a la gente a crear sus sueños realidad. Empezó el tema del mototaxi, literalmente la gente le daba esperanza, trabajar, abundancia, y a mí me gustaba ayudar a las personas. En el 2012 decidí montar una compañía que se llama FinSocial, es una compañía que presta dinero a un mercado mucho más grande, profesores y pensionados. Esa compañía la empiezo con 15 guerreros, llega a tener más de mil colaboradores, y esa compañía tiene una cantidad de logros, literalmente, que hace que nosotros demostremos que podemos hacer cosas mágicas. Por ejemplo, FinSocial fue el mejor, o es el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica, según Great Place to Work, hombres y mujeres dos años consecutivos. Ninguna empresa en Colombia se ha ganado ese premio, yo me lo he ganado dos veces en el mundo entero, porque es Latinoamérica. Yo, en mi parte empresarial, he traído a Colombia más de 500 millones de dólares, desde la venta de mi empresa, más financiación extranjera, con un país que no ha sido amigable para venderlo. O sea, traer dinero a Colombia no es como llevar dinero a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un país complejo. ¿Usted se imagina, Adriana, cuando yo sea el presidente de Colombia, cuánto dinero voy a traer a Colombia? Entre este transcurso, digamos, de estos objetivos que estamos planteando, y esa experiencia de poder ayudar y de poder generar, digamos, esa riqueza para la gente menos favorecida o, digamos, dinero. Hay un trayecto largo por la situación como está actual en el país. Hoy la situación del país, y con lo que me está contando en el tema financiero y en todo este tema de préstamos y de créditos, hay una línea muy delgada. Una línea que ha sido muy fuerte. Esa línea, hablemos de esa línea, Santiago. Sí, señora. En el tema de créditos, algo que es muy importante y es que las personas que vienen a pedir dinero necesitan el dinero para ayer y no para hoy. Porque, literalmente, cuando alguien viene a pedirlo es porque necesita algo. Yo quiero decirle, Adriana, algo muy importante. En Colombia vamos a tener que quitar la tasa de usura. Y vamos a tener que quitar la tasa de usura no es para que la tasa de interés suba. Todo lo contrario. La tasa de interés se determina es por el mercado. Si yo tengo una tasa buena y un banco me quiere ofrecer una tasa mejor, yo vendo mi cartera y lo que hago es que bajo la tasa de interés. Pero debido a que existe hoy una tasa de usura, genera que exista el pagadiario. Porque cuando la gente llega al tope que la banca no le puede prestar, se va a tasas del 300%, el 500%, que eso es a lo que le tenemos que ayudar. Me gusta mucho esa explicación. ¿Por qué, Santiago? Porque cuando usted dijo voy a lanzarme a la presidencia, vinieron los ataques. Entonces, una persona que es empresario nos está contando la historia, una persona que se abre su camino, que arranca además en un tema de ayudar a la gente pero a través del crédito y esa línea delgada de la que yo hablo precisamente es lo que usted está tocando y de lo que de alguna forma los medios o ese ataque vino, fue para allá, digamos, fue disparado de esa forma. ¿Tiene que ver algo lo uno con lo otro o separamos completamente esto? Yo soy orgulloso de haber construido FinSocial. FinSocial es una compañía que ha ayudado a más de 100 mil personas, más de 100 mil personas y hemos dado créditos en promedio 17 millones de pesos. O sea, y créditos a largo plazo donde le apostamos a que la estabilidad del país sea buena porque si se nos aumenta el tema de la evaluación, la inversión extranjera, perdió dinero. Entonces, mire lo importante si yo hago créditos a 12 años. Cuando yo monto FinSocial, ahí me gusta siempre tratar a la gente como me gustaría ser tratado. Entonces, yo monto una papelería muy transparente. Yo creo que la única papelería bancaria que tiene muñequitos para explicar cómo son los costos o qué es lo que la gente está haciendo es FinSocial. Pero la gente, cuando yo empecé esta compañía que yo la he llevado desde el ADN, la gente empezó a quejarse que porque había vendedores que abusaban de gente sabiendo que yo tenía una escuela de ventas dentro de mi empresa enseñando a las personas cómo vender, pero hay gente malintencionada. Entonces, la gente muchas veces un crédito de 120 meses le decía no, esos son 60 meses. como me di cuenta que pasaba a si fuera un solo cliente, creé una política dentro de FinSocial que si un cliente después de haber tenido un desembolso, o sea, de haber recibido el dinero, le llega un correo electrónico diciéndole las condiciones porque ya ahí no hay interacción con el vendedor y se da cuenta de que algo no es lo que le dijo el vendedor, la persona tiene 10 días para devolver el dinero. Eso no lo hace ningún banco. Mire, yo tengo un costo de haber tenido ese dinero. Mire, FinSocial, yo una vez cuando me atacaron que me quisieron atacar, eso estaba sesgado y no solamente la doctora Vicky me quiso atacar sino que me han querido atacar muchas personas porque desgraciadamente la gente, hay gente malintencionada, hay gente que construye cosas para no pagar. Lo que pasa es que cuando las cosas están muy bien estructuradas y bajo la ley les cuesta un poco más. Desgraciadamente muchas veces la ley no se ajusta a la realidad. Está sesgado. Si un juez no quiere darte la razón así la tenga no te la da. Para eso están otras instancias y eso es lo que uno se defiende como ser humano. Yo quiero decirle una cosa. ¿Usted cree que si yo pensara que FinSocial fuera una compañía abusiva yo tendría un crédito con FinSocial sabiendo que yo soy un sujeto de crédito de bancos internacionales y de bancos locales? No. Eso es como cuando la gente tiene una tarjeta de crédito, aprovecha el capital, es la tasa más cara, pero la gente lo aprovecha. ¿Por qué? Por un servicio, por velocidad, porque no te pidieron garantías, porque muchas de estas personas están mal reportadas y FinSocial les prestó el dinero. Muchas de esas personas que se quejan tendrían que ir al pagadiario. O sea, mire, yo le voy a decir algo a Adriana y se lo digo de todo corazón. Muchas, cuando la gente me critica y me dice es que usted les cobró unos seguros, le digo, ¿sabe qué? Venga, préstele usted el dinero. Y cuando yo le digo a las personas préstele usted el dinero, inmediatamente se cohiben. Usted vio ahorita, usted pregunté, hagamos una evaluación de los créditos que tenemos nosotros con los bancos. Yo una vez comparé banco agrario con tasas subsidiadas versus nosotros y la diferencia no era ni el 5% en lo que el cliente pagaba. O sea, FinSocial abusa. No, pero no se aprovechen de los buenos. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa? Si una compañía como FinSocial deja de existir, 100 mil personas o una gran cantidad de esas personas tendrán que ir al Pagadiario. ¿Cuántos empleados tiene FinSocial? Tenía más de mil cuando yo lo dejé. ¿Por qué lo dejó? No, porque yo fui empresario, yo vendí mi compañía hace tres años. Mi compromiso era quedarme un tiempo en la compañía. Iba a montar un banco digital como empresario. Yo tenía una visión importante, irme para Estados Unidos. Yo tengo compañía en Estados Unidos financiera. me iba de Colombia. Pero le voy a decir algo. Decido dejar mi sueño por el cual trabajé 50 años porque Colombia no tenía esperanza. Porque yo era un colombiano como la gran cantidad de personas de este país que se iba del país y lo podía hacer económicamente. ¿Qué pasa con las personas que se sienten hoy desesperadas como me sentía yo pero no pueden irse del país? Y decido sacrificar todo. Mire, Adriana, usted sabe que la política es sucia. ¿A mí me van a sacar todos los trapitos sucios que yo haya hecho en mi vida? ¿Me van a inventar cosas como me las tratan de inventar y de crear? ¿Puedo terminar preso porque la política te puede llevar allá? ¿Puedo terminar muerto? Y algo que es muy importante también, voy a perder plata porque yo estoy invirtiendo en esta campaña. Pregúntese usted cuántos de los políticos que se están lanzando están invirtiendo dinero de su bolsillo por Colombia. Muy poquitos. todo el mundo sabe qué busca padrinos. Dame dinero porque es que yo voy a hacer algo por el país. Pero ¿cuántos están poniendo carne en el asador por nuestro país? Yo esto lo hago por amor. Yo esto lo hago por mi patria porque toda la vida dije quiero ser un soldado de Dios por medio del cual él haga milagros. O sea, esto lo podemos traducir en lo siguiente. Un hombre que además desafía un sistema como el financiero que es entrar a un mundo donde hay unos donde hay unas grandes ligas en donde es difícil competir ahí y llega a fin social y compite allí. Como empresario entonces ya dice bueno llegué a mis 50 quiero vender es una persona que es pudiente tiene su dinero más que pudiente es una persona que tiene que ha facturado y tiene una riqueza y ha construido una riqueza y que hoy decide ya entrar a otra liga que es la liga de la presidencia de la república en donde está no solamente ya un sector como el que ya se enfrentó sino un sector que es la política los políticos que son devoradores ¿cómo ha pensado enfrentar esto? Es muy fácil para mí yo no voy en contra de la política la política separemos a la política de los políticos no 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 pero yo no voy en contra de la política ni de los políticos yo le voy a explicar por qué para mí los políticos en un en un país es la junta directiva de una empresa que la empresa es Colombia que al final los escogemos nosotros los escogemos nosotros entonces cuando los escogemos mal pasa lo que hoy en día pasa yo como empresario y que voy a manejar a Colombia como una empresa porque la tengo que manejar como una empresa tengo que trabajar con la junta directiva pero algo que es muy importante yo no voy a entregar a la junta directiva los puestos de la empresa porque si a mí me van a pedir resultados positivos del país yo voy a trabajar con esa junta directiva para que esa junta directiva le vaya bien vamos a legalizar el lobby vamos a quitar el tema de la corrupción todos los negocios con el Estado van a ser por encima de la mesa transparentes como en Estados Unidos o en Europa y vamos a legalizar el cabildeo que cada congresista se sabe que interés tiene lo pone encima de la mesa y que vaya y desarrolle sus regiones o sea es que eso no es eso no es eso no es pecado nosotros lo volvemos un pecado pero vamos a trabajar por el país que si vamos a construir que si vamos a cuidar que las obras y todos los proyectos que hoy en día construyen el país sean bien hechos y por la mejor gente porque no vamos a permitir como ha pasado mucho en Colombia que hacen cinco veces carreteras y nunca ni siquiera las han desarrollado una vez se han robado el dinero por ejemplo el Estado sabe construir muy poquito yo voy a aprovechar el sector privado y el Estado ¿dónde va a ser la diferencia? va a poner el centavo para el peso yo voy a poner como Estado lo que le haga falta para que el proyecto sea viable pero yo necesito es que se multipliquen los panes y los peces yo necesito traer capitales internacionales para poder sacar el puerto de aguas profundas para poder desarrollar el río Magdalena para poder arreglar el tema de ranchería que falta un billón de pesos para poder construir un aeropuerto en el tema un aeropuerto internacional de donde vive mi señora que es de donde nace Cartago porque es estratégicamente importante poder volver a Colombia literalmente la China del mundo para Estados Unidos porque lo perdió hoy en día lo está tratando de coger México pero con una presidenta como la que tiene allá mire yo le voy a decir una cosa lo mejor que nos puede haber pasado a Colombia es la presidencia de Donald Trump sabe quién es el único candidato de todos los que vienen aquí que es empresario con el cual va a tener una mejor relación con Donald Trump voy a ser yo yo soy un empresario yo le voy a decir a Donald Trump yo quiero que Colombia sea el mejor aliado de Estados Unidos para producción y para seguridad del mundo yo voy a ayudar como Colombia que transformemos no solamente a Colombia sino a Latinoamérica ¿qué tiene Santiago que no tengan los demás candidatos que se están lanzando a la presidencia? yo le voy a decir una cosa Adriana con todo respeto yo creo que a todos esos candidatos lo que les falta es calle ninguno de ellos ha construido un empleo ninguno ha construido una empresa uno se mide es por resultados yo he vuelto empleados empresarios yo he construido la mejor compañía para trabajar en Latinoamérica hombres y mujeres en mi compañía o en la compañía que yo era socio el 65% eran mujeres yo he tenido socios en mujeres donde he construido muchos recursos mucho dinero a mí me pueden a mí me tienen que medir yo he tenido dentro de mi abanico de compañías más de 2 mil colaboradores pregúnteles a ellos ¿qué han construido ellos a pulmón? una cosa muy importante Adriana yo vengo de una familia pudiente pero a mí yo no me apoyé mi familia para construir lo que tengo yo lo construí solo con la ayuda de Dios con la ayuda de ángeles que se sumaron literalmente cuando yo decidí a emprender entonces lo que yo digo es mire yo puedo hacer que Colombia se transforme a mí me han dicho cuatro años es muy poco para mí es demasiado sino para prueba un botón mire lo que está pasando en Estados Unidos se elige Trump y todo se disparó el precio va a bajar van a bajar las tasas de interés todo el mundo quiere invertir ya las guerras se están acabando cuando yo sea presidente de Colombia yo le voy a decir algo yo voy a hacer que el mundo entero venga a invertir a Colombia porque tengo unas estrategias para literalmente hacer que la moneda internacional se mantenga y no tengamos esta volatilidad que hoy en día tenemos voy a hacer que los productos colombianos valgan dinero voy a generarle valor agregado le voy a dar un ejemplo cuando sea presidente de Colombia en ese momento que me elija el pueblo colombiano me voy a ir para Nueva York hablar con los fondos más ricos del mundo y les voy a decir que necesito que me pongan dos o tres o cinco billones de dólares porque voy a comprar todo el café de Colombia y en ese momento que compro el café voy a llamar a los comerciantes o a las comercializadoras más importantes del mundo Nestlé Starbucks todos los que quieran y les voy a decir señores ya en adelante el café colombiano no sale en sacos sino que sale en bolsitas y cuánto me van a dar cuánto nos van a pagar por el café colombiano para los agricultores nuestros mira lo interesante de esto eso lo podríamos tomar como una política de reforma agraria de pronto o también como una forma de combatir el narcotráfico no, no ni siquiera le voy a explicar algo que es muy importante mire no, ni siquiera mire reforma agraria yo no creo en la reforma agraria yo creo que cuando usted hace reforma agraria usted usted crea más paures esta es una estrategia literalmente para que más o menos entienda como los suizos venden el mejor chocolate del mundo y no hay una mata de chocolate pero mira lo interesante de esto le voy a dar un dato para que lo tenga claro si pero que hacemos con lo que está alrededor pero mire yo le explico lo siguiente esto suena muy bien no pero mire yo le explico lo siguiente le compro la idea se la compro pero que pasa con todo el tema alrededor o sea hoy tenemos un país que produce su gran producción no está en el café está en la coca si es la realidad si estamos hoy hoy y tenemos más cultivos que hace pero mire yo le explico lo siguiente pero quiero saber cómo vamos a dar esa vuelta no pero mire yo le explico lo siguiente mire un kilo de café en cápsulas vale aproximadamente 130 dólares ese kilo de café se lo compran a los distribuidores mayoristas a 10 dólares de esos 10 dólares ¿sabe cuánto le pagan al campesino? 3 dólares y no hablemos ni siquiera de a cómo vale ese kilo de café en Starbucks para que sepa es mucho más de los 130 dólares cuando yo compre todo el café colombiano que el café va a salir de origen colombiano y solamente se puede vender café colombiano a nivel mundial con tema de origen yo voy a hacer que esos 3 dólares mínimo se conviertan en 20 porque es que yo le voy a dar el monopolio a un distribuidor al que más plata me dé para que llegue al campesino entonces cuando una persona de esas pasa de 3 a 20 que son 5 veces ¿usted cree que la gente va a querer sembrar coca? yo creo que Colombia volverá a sembrar café o sea es que lo que tiene Colombia es mucha riqueza lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta mire el tema hoy del petróleo del gas de los minerales yo hace hoy saqué hoy publiqué algo en mi Instagram sobre sobre las esmeraldas colombianas las esmeraldas colombianas tienen el título a nivel mundial como el café un evento gigante que se hace en Colombia donde debería digamos donde deberíamos nosotros resaltar más esto que otro tipo de cosas que suceden temas importantes como yo le voy a decir algo cuando yo sea presidente aquí no va a venir un fura aquí van a venir miles de furas porque nosotros somos un país que Dios nos dio muchísima riqueza pero desgraciadamente tenemos unos líderes hoy en día que dice que no podemos aprovechar la riqueza que Dios nos dio y que vivamos como pobres porque ellos se quieren beneficiar de de esa coyuntura para mantenerse en el poder mi filosofía de vida va a ser aprovechemos todo lo que más podamos para que Colombia se vuelva el mejor lugar para vivir en el mundo mira que yo le estoy diciendo el mejor lugar para vivir en el mundo que la gente internacional quiera dejar sus países para venir a vivir acá porque Colombia va a ser un país de oportunidades completamente diferente a lo que hoy en día pasa que hoy en día la gente de Colombia se va para Estados Unidos o para Europa porque cree que hay oportunidades no vamos a transformarlo mire si China pudo reducir la la pobreza de un 80% en 40 años al cero nosotros no podremos sabiendo que vamos a aprender de los mejores mire mi propuesta como empresario y como persona que estoy entrando a la política porque político es gente que quiera ayudar al pueblo de un país va a ser una mezcla de los mejores Trump como empresario para traer capitales para generar abundancia para reactivación económica Bukele dando seguridad yo voy a crear las cárceles Santiago Botero cárceles iguales o mejores a las del presidente Bukele o al menos que el presidente Bukele me va a asesorar en cómo mejorar lo que él construyó pero aquí vamos a buscar justicia y algo muy importante que hoy en día pasa en el Estado voy a asesorarme del presidente de mi ley para reducir el Estado en Colombia hoy en día tenemos una nómina paralela y adicionalmente tenemos duplicidad de funciones dentro del Estado entonces yo siento que podemos reducir el Estado un 60 un 70% además con la automatización yo lo primero que haré como me faltan dos años y me imagino que ese señor llevará una carrera avanzada y que lo acaban de nombrar el presidente Trump a Elon Musk para que para que vuelva eficiente el Estado usted a quien cree que yo voy a llamar Adriana cuando yo sea presidente para que me ayude a automatizar el Estado a Elon Musk yo voy a trabajar con los mejores y él se va a aviar por hacerlo porque es un tipo que está por encima del bien y del mal pero donde nosotros empecemos a replicar lo bueno que hacen los países en otros países yo imagino que Estados Unidos va a ser el conejillo de Indias de que es lo que va a hacer Colombia va a validar que si se puede hacer inmediatamente eso se va a volver viral en otros países entonces mire lo interesante de esto pregúntele a los otros candidatos que ojalá pasen por acá que piensan hacer ellos para reactivar la economía como piensan a ellos para atraer a los jóvenes para darles oportunidades pero Santiago deme algo de quien es Santiago ya me contó toda esa esa historia de trayectoria exitosa mire conécteme con su mi esencia su adolescencia su su vida no muy fácil mire yo soy un niño que toda mi vida toda mi vida me ha gustado ayudar a las personas yo soy un niño dilexico y soy un niño con déficit de atención que solamente me di cuenta los 50 años que tenía ese problema hasta ahora hasta ahora y yo le decía cuando le dije a mi psiquiatra porque me hicieron una prueba alta pues salí con un alto coeficiente intelectual si yo había construido tanto siendo disperso porque no soy ejecutor como sería concentrado tengo una familia tengo una esposa artista que se llama Manuela Echeverry una mujer espectacular que nos vemos juntos en redes que me han dicho que es su motor no es mi polo a tierra pero adicionalmente este proyecto es un avión que tiene dos pilotos o tiene un piloto y un copiloto esto no es uno solo aquí somos una familia y vamos a trabajar por eso pero tiene una ventaja el copiloto es mejor que el piloto yo quiero que mi señora empiece a hablar de todo lo que va a hacer por los jóvenes por las mujeres por los animales por la naturaleza para que se dé cuenta que es mejor el copiloto que el piloto yo me voy a encargar de seguridad traer capitales acá la parte económica generarle valor a las cosas esa va a ser mi función tengo un hijo de 12 años que quiere ser futbolista se llama Juan Sebastián donde yo le voy a dar la oportunidad de que se pueda y se permita soñar soy una persona donde todo lo tengo que hacer desde el corazón y desde el amor soy una persona que decidí que en el mundo entero hablar de Dios fuera in y no out como hasta ahora hoy lo tenemos le tengo que decir algo que es muy interesante para mí y para el 82% de los colombianos que somos creyentes va a volver Dios a las aulas de nuestro país a nosotros nos engañaron que éramos un país laico y no nos están dejando nosotros expresar por lo que nosotros creemos ese cuentico se va a acabar ¿sabe por qué? se están acabando los valores en nuestro país pero el respeto a las otras religiones completa no es solamente mi religión esto es mire en mi equipo yo tengo judíos cristianos ateos pues yo quiero gente buena dentro de la estructura pues yo no quiero que nos limite a nosotros yo soy libre de que la gente pueda expresar pero es que somos un 82% de los colombianos que somos creyentes en Dios y si queremos poner una cruz en un colegio la vamos a poner el que no quiera creer que mire otro espacio del colegio otra pared que no tenga nada que mire para allá yo no voy a obligar a que nadie crea en Dios yo no quiero evangelizar pues yo si les tengo que decir a las personas que yo estoy aquí por él y aquí la gente se tendrá que acostumbrar a que yo hable de Dios un poquito porque esa es mi esencia y por eso lucharé por los valores de Colombia yo lucharé porque Colombia se vuelva un país de familia yo lucharé porque Colombia sea el mejor lugar para las mujeres 65% de mis colaboradores eran mujeres usted cree que yo lo digo aquí públicamente para ganarme un voto o para que la gente vote por mí esa es mi esencia desde atrás yo creo en el género femenino yo creo en los jóvenes yo he vuelto empleados emprendedores no porque lo tenga que hacer sino porque me encanta generar abundancia en los demás yo creo que más que mejor que recibir es dar entonces toda mi filosofía de vida siempre se ha basado en eso hoy en día estoy dando todo lo mío por Colombia ¿sabe cuál era mi sueño antes de esto? competir con David Vélez que es el banquero más importante del mundo amigo mío y él construyó un banco que se llama Nubank ¿y David lo está apoyando? pues hemos hablado de la política le gustan las cosas sabe que se necesita yo creo que es muy difícil que un empresario hoy quiera salir públicamente a decir que me apoya porque le dará miedo que si no gano se vengan la gente contra él pero si te voy a decir algo pero he visto muchos empresarios pero es un movimiento grande pero le voy a contar algo que es interesante no le voy a contar algo que es interesante cuando yo sea presidente David me va a ayudar a desarrollar la banca en Colombia porque va a ser una banca abierta y vamos a traer oportunidades al país como Simón Borrero de Rappi donde vamos mire cuántos cuántos empleados ha generado Rappi mire esta cosa tan interesante muy pocas personas conocen esto de mí yo le conté yo le conté a usted que yo aprendí a prestar dinero en el negocio de las motos cuando yo arranco en el negocio de las motos arranca la industria del mototaxi yo tenía un almacencito en Cartagena y me dio por abrir un almacencito en Cincelejo y mire lo que me pasó como a mí me gusta ayudar a las personas una vez había un retén de la policía aprovechándose de los pobres motociclistas montando las moticos en las grúas y llevándola para los patios y a mí y a mí cuando yo veo el abuso de autoridad o cuando la gente en licencia provee la injusticia a mí me hierve denme abajo del carro y le digo señor señores ustedes no pueden hacer esto porque lo dice aquí el código de la policía el código del tránsito me dice ah usted está muy valiente le quiero decir que me llevaron para Guandoca a pasar una noche en el comando de la policía por defender a los motociclistas que estaban abusando de ellos vea Adriana en Colombia hay 12 millones de motociclistas ¿sabe quién va a luchar por los derechos de esos motociclistas? que es la gente hay ahí de izquierda derecha de centro los menos favorecidos ¿sabe quién va a luchar por ellos? este pechito ¿quiere que le diga algo? los policías de tránsito solamente van a quedar para cuando hayan choques ese cuentico que son extorsionadores para la gente menos favorecida que son los motociclistas o la gente que les toca hacer esa persecución que tienen contra los delitos Uber y contra todos ellos se las voy a quitar ellos se van a tener que armar esos policías de tránsito para volverse policías reales a defender la población no atacar la población bueno yo creo que Santiago tiene muchas propuestas y seguramente lo veremos en toda esta arena política y mi pregunta es cierre para esta primera parte porque nos falta un pedazo es usted le promete a la gente que lo está escuchando que va a llegar hasta el final o que de pronto le coqueteen por ahí y usted diga me retiro y me adhiero a esto Adriana yo no soy político todos los que están metidos en este berenjenal son políticos yo voy hasta el final mire que se lo estoy diciendo voy hasta el final pero una cosa interesante pregunte claro respuesta clara voy a explicar algo que es muy interesante y la gente y ya me preguntaron y me criticaron que por qué iba hasta el final y que nos íbamos a dividir y no sé qué y yo le dije mire si me presentan un candidato que traiga un equipo administrativo mejor que yo y lo muestre públicamente por lo que la gente va a votar yo no es que me una que yo no soy político yo de pronto desisto y digo pues este es mejor que yo pues votemos por él pero que yo vote por una persona yo no voto por una persona a mí me ponen un equipo quien va a manejar el país y que me muestre mejores ideas que las que tenemos nosotros y por ese yo no le pediría a los colombianos que voten por él los colombianos votarán por él no podemos ser bobos entonces quiero decirle que hoy hasta el final voy como empresario como soldado de Dios para recuperar la seguridad de nuestro país para dar transparencia quitar todo el tema de la corrupción y multiplicar la riqueza de nuestro país para que haya mucha más abundancia para todos no para unos pocos yo voy de una manera transparente con un equipo de guerreros por Colombia por usted por su familia por sus hijos y no solamente por las personas que tienen recursos por los menos favorecidos por eso voy a trabajar y no ser un rey ser un servidor todo el mundo tendrá mi teléfono y todos los ministerios tendrán que dar su teléfono la gente podrá llegar tener contacto con la gente porque aquí vamos a hacer una cosa completamente diferente bueno quiero darle las gracias a Santiago Botero quien estuvo en nuestro programa de quien es quien y donde vamos a conocer mucho más de quien es el gracias a nuestros seguidores y los invito a que vean la entrevista completa en nuestras redes sociales de quien y que punto com